Estamos en Medellín 20 de agosto 2016, vengo de Buenos Aires, bueno ahora sí, expectativas, ¿qué esperan lograr hoy? Las anoté, podemos... Pues sí, pues ángelas... Alergias, principalmente respiratorias. Hígado. ¿Se lo sacamos? Sí. ¿Qué le pasa al hígado? Colesterol. Ácido úrico. Tomás poca agua, mucha. Mucha agua. ¿Para el ácido úrico es tomar más agua? Poca memoria, muy poca memoria, he perdido un trabajo muy importante en la línea por memoria, por falta de memoria. Pero no peor que la mía, a veces estoy en la cama y no me acuerdo y me estaba levantando o acostando. No, pero... Cuatro. Adicción a la cafeína. Intolerancia. Impaciencia. Impaciencia. Tristeza. Falta algo, a pesar de que soy bastante inconsciente de lo que hacemos acá. Ocho. Vértigo. A pesar de ser piloto, siento vértigo para subirme en una silla, cuando me subo en una silla. Es que es curioso. Sí. Puedo estar volando y no sentir vértigo, pero me subo a una silla y no, es increíble. El vértigo que siento. ¿Qué te pasa a ti de niño? Cuesta mucho los proyectos, como que hay palos en la rueda continuamente. Algo frena, algo me está frenando. ¿Y es? Origen. Mi origen estelar. Me encantaría saber de dónde vengo. Aunque tengo una intuición. Listo, vamos a comenzar. Sí, sí. Cinco. Se vino enseguida el momento de la muerte de mi abuela. ¿La muerte de mi abuela? Sí. ¿Cómo llama? Luisa. Ubícate en ese momento de la muerte de la abuela Luisa. Sí, estoy. ¿Qué está sucediendo? Estoy al lado de mi madre, dándole apoyo. Estamos al lado de la abuela que se está yendo. Tú le puedes hablar mentalmente a la abuela, telepáticamente, intuitivamente. Que se vaya tranquila, que siga su camino. Porque ella simplemente se está yendo primero. Después nos vamos nosotros. Pero todos nos vamos. Sí, sé que está bien. Sé que está bien porque he tenido contactos con ella en sueños. Pero ese es el momento de... De la partida. De la partida que me quedó muy marcado a fuego. Es un momento que por más que uno lo entienda es muy desagradable. Me causó mucho, mucho dolor. Vamos a preguntarle a ella qué sintió en ese momento. Imagina que tienes una enfermedad muy rara. Los médicos no entienden qué pasa. Tu cuerpo se está muriendo lentamente por partes. Una mañana, tu brazo derecho amaneció seco, tieso, rígido. La piel pegada al hueso como piel de momia egipcia. ¿Se murió? ¿Darío? No. 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 Ahora lo conocen como el hombre del brazo tieso, pero no. La enfermedad sigue avanzando, avanzando, avanzando. Y un día llegó al brazo izquierdo. Se secó. ¿Se murió Darío? No. No. La enfermedad avanzó, avanzando. Y un día llegó a las dos piernas. Se secaron. ¿Se murió Darío? No. No. Perfecto. Y así, poco a poco, todo el cuerpo se puede ir secando. Todo el cuerpo. Y Darío no. Igual sucedió con la abuela Luisa. Lo que murió fue su cuerpo. Y ahora la abuela se podrá comunicar contigo espiritualmente, psíquicamente, telepáticamente, intuitivamente, a través de tu mente. No hablará en tus oídos. Se expresará en tus pensamientos, en tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Está bien. Está bien. Sí. Maravilloso. Ahora sí, pregúntale qué sintió ella en ese momento de la partida. Liberación. Liberación. Hoy también te puedes tú liberar de esa tristeza, de ese dolor. No lo necesitas. Así como hubo liberación para la abuela, hoy también puede haber liberación para ti. Liberamos eso. Retirémoslo. Retirémoslo, 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 retirémoslo. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo agradable. O un paisaje de playa. O cuando viste un arco iris, o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta, o cuando hiciste el primer solo en avión. No, sí. Coloca ese momento tan espectacular, volando como un águila sobre las nubes. Ni siquiera los faraones egipcios con todas sus pirámides, ni los emperadores chinos con su gran muralla, ni los filósofos griegos con su sabiduría, lograron lo que tú estás haciendo en ese momento. Mira, ni ellos lo lograron, y tú lo estás haciendo. Entonces disfrútalo, gózalo. Y ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, ve profundo a otro momento que te afectó. Profundo, muy profundo. Me viene una pelea que tuvieron mis padres cuando yo era muy chiquito. ¿Una pelea de mis padres? ¿Estoy muy chiquito? ¿No? Mamá se había ido de casa, cuando yo era muy chico, no me decían el por qué. Observa si tu papá está borracho. Puede que sí. Es que está demostrado que el licor embrutece, idiotiza, daña la salud, daña las relaciones familiares, laborales, afecta el hígado. Y al otro día amanece uno con resaca, guayabo, mal. Conclusión, no todos los locos están en el manicomio. Hay muchos sueltos, especialmente los borrachos. Y son locos, transitorios pero locos. Conclusión, ¿perdonamos a ese loco? Sí, perdonamos a ese loco. Perdonémonos, 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 perdonémonos. Fuera. Ahora, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable. Puede ser tu primer aterrizaje. Sintiendo esa satisfacción de haber puesto la nariz en dirección a la pista. Y sentir esa emoción del momento en el que las ruedas tocan pista. Siéntela. Y ahora con eso también en tu corazón y en tu mente, ve profundo a otro momento que te afectó. Contaré hasta cinco. Uno, dos, otro momento, tres, cuatro, cinco. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Puede ser un momento de tristeza o de impaciencia o de vértigo. Bien, como estar parado en una cornisa de un edificio muy alto. Estoy parado en una cornisa de un edificio muy alto. ¿Y qué será allá abajo? Sí, se ve. Es un edificio muy alto, en una ciudad. Me vine en Nueva York a la cabeza. ¿Te piensas lanzar? Siento atracción por. ¿Y cómo eres allí? ¿Delgado o robusto? No me veo, pero... ¿Te sientes? Sí, me siento delgado. ¿Jóven o viejo? Joven. ¿Y qué nombre llega a tu mente? José. José. José, adelántate un poco a ver si te lanzas. Sí, me veo caer. ¿Me veo caer? ¿Me veo caer? ¿Por qué lo hiciste, José? ¿Por qué lo hiciste, José? Me viene la palabra angustia. Lo hice por angustia. ¿Tenía familia? Siento que sí. ¿Cuántos hijos? ¿Qué año era en ese momento, José? Me viene el número 39. Ah, sí. Es que esa época, José, tú lo sabes, fue la recesión, la depresión en Estados Unidos. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo y de esa vida? ¿O algo te retuvo allí? Solamente me veo tirado en el piso. ¿Me veo tirado en el piso? ¿Hay sangre? No lo veo. Ahora, José, ve profundo a otra vida. Viaja profundo en el espacio y en el tiempo. Viaja a otra vida, en la que haya sido hombre, mujer o extraterrestre. Viaja profundo en el tiempo. 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 Campo abierto, a un lugar cerrado, o el mar. No, me viene en el espacio, estoy en una nave en el espacio. Estoy en una nave en el espacio. Observa cómo es la nave y me lo dices. Plateada, en forma lenticular. ¿Qué te corresponde a ti hacer en la nave? Estoy en la nave. Estoy pilotando. ¿Y vas solo o con más tripulantes? Solo. Voy solo. ¿Hacia dónde te diriges? Veo un planeta que es con verde y con mucho color anaranjado. Me dirijo a un planeta verde y con mucho color anaranjado. ¿Qué te corresponde a ti hacer en esa misión? Siento que estoy volviendo a casa. Estoy volviendo a casa. ¿Ustedes qué forma tienen allí? Me dirijos. Estoy volviendo a casa. Estoy volviendo a casa. Me dirijos. ¡Vamos! 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 No lo veo. Ahora que estás pilotando la nave, ¿utilizas como nosotros manos y brazos o lo haces de otro modo? Sí, me veo con las dos manos apoyadas en pantallas. Tengo las dos manos apoyadas en pantallas. Es como mediante las manos le transmito a la nave lo que quiero que haga y la nave lo hace. O sea, son pantallas táctiles mucho más avanzadas que las nuestras. Sí, reciben... ¿Emociones? Sí. Interesante. ¿Y tu nave emite algún sonido? No. Siento que es una nave muy ágil. ¿Ustedes como nosotros utilizan luces de navegación? No, veo la nave que es de color plata, muy brillante. ¿Ustedes tienen algún sistema anticolisión automático? No lo veo. Yo estoy pilotando la nave y mirando hacia afuera, o sea, yo estoy controlando. ¿Ustedes miran hacia afuera por algún tipo de ventanas parecidas a las que utilizan nuestras naves? Sí, una ventana muy grande, que me permite ir hacia afuera. Perfecto. ¿Ustedes utilizan algún nombre que los identifiquen? Y de ser así, ¿cuál es el tuyo? No aparece nada. Perfecto. Bueno, termina de llegar a tu casa, a tu hogar, para que miremos cómo es. Lo anaranjado es la parte de tierra, tierra muy árida, anaranjada, un naranja intenso. ¿Y cómo son los lugares en los que ustedes viven? ¿Son en la superficie o subterráneos? Veo, ¿cuál es subterráneo? Me supongo que eso es para tener un control de la temperatura. Es muy árido todo. Sí. Así es, en una zona de California, en nuestro planeta, en Napa, también tienen las fábricas de vino subterráneas, porque eso también es árido y caliente, y estando en la fábrica subterránea, es mejor la temperatura, la fresco. Ahora que estás allí, observa si ustedes forman algún grupo familiar. Sí, siento que hay gente, que hay más, siento familia, sí. Siento familia. ¿Y ustedes manejan emociones? ¿Sentimientos? Sí, siento el calor de odar, la alegría de estar en casa, de estar en familia. Perfecto. Comparte todo eso para enseñanza nuestra, todo lo que puedas. Todo lo que puedas recibir de tu planeta, de la tecnología que ustedes manejan. Si ustedes allí tienen como nosotros animales, vegetales, agua. Sí, veo, hay bosques, bosques muy, muy tupidos, muy frondosos. Hay bosques muy tupidos, muy frondosos. Ahora avanza un poco más allí en esa vida a ver qué sucede. Gracias. 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 ¿Utilizar algún tipo de vestimenta? No. Es que eso fue un invento de los terrícolas. El hombre nació desnudo, la sociedad lo vistió. El hombre nació sano, la humanidad lo corrompió. Ahora, avanza más en esa vida a ver qué sucede. Me vienen dos palabras, fundación y draco. ¿Nos invaden a ustedes? ¿O ustedes invaden? Quieren los hoques ¿Nos invaden? ¿Quién es los bosques? ¿Y ustedes tienen como defenderse? No Entonces les deseo lo mejor Les deseo que no les destruyan su planeta Voy a esperar a ver qué sucede ¿Y qué sucede con tu familia? Nos vamos Simplemente nos vamos Nos vamos con la misma nave que Que llegaste Me imagino que eso va a dejar en ti cierta nostalgia por tu planeta Una importancia Cierto vacío Confiemos que algún día regreses Y que todo era cambiado nuevamente para bien Sé que es para Para devastarlo Yo sé lo que es eso Porque en el planeta nuestro ocurre Similar Pero aquí lo devastan lo mismo estas récolas Nos alejamos del planeta Muy tristes ¿Y tienen algún otro planeta a dónde llegar? Avancen el tiempo a ver a dónde llegar Estoy esperando que Me indiquen el próximo destino Siento que trabajamos de eso Vamos Cuidando Vamos a cuidar los destinos que nos asignan Eso me di cuenta ya hace rato que tú tienes esa misión Para cumplir esa misión en algún momento ¿Utilizan algún arma? No, somos muy pacíficos Siento mucho amor Cuidar, proteger ¿Alguna vez ustedes han venido a la Tierra a algo parecido? Creo que el próximo destino es la Tierra Estamos yendo a la Tierra Perfecto Y por lo visto La misma misión de proteger Bosque, vida, vegetal Siento que es para lo mismo No es para otra cosa ¿Ustedes tienen algún comandante en algún lugar de la galaxia? ¿Algún mando supremo? Sí, es de donde vienen las órdenes Que vienen directamente a la nave Y cuál es el próximo destino Estamos en viaje continuo Por eso viajamos en familia No, no Siento que no volvemos al origen Sino que vamos de misión en misión Nómadas planetarios Correcto ¿Qué mensaje quisieras enviarle hoy Desde esa nave, desde esa dimensión A mi amigo Darío? Proteger, cuidar ¿Y qué mensaje le quisieras enviar A Nicolás, el amigo Darío? ¿Qué mensaje le quisieras enviar a Nicolás, el amigo Darío? No puede realizar su misión por miedo Veo miedo Tiene una misión muy importante para hacer Pero tiene miedo ¿Y cómo puede él controlar ese miedo? Todo lo que hacemos es para el bien De todo el universo No hay que tener miedo Estamos para eso Para ayudar Somos inmortales No hay nada más que tener miedo Ahora Te voy a hacer otra pregunta El origen de la alergia En Darío ¿Dónde se ubica? ¿Qué causó la alergia respiratoria? Darío La contaminación La contaminación Terrícula Sí ¿Y cómo podría Darío neutralizar ¿Cómo podría Cubrir con una capa protectora Las células Las papilas olfativas? Cuando mejoren las condiciones Perfecto Perfecto El hígado ¿Cómo lo puede mejorar? La contaminación Y así es llegando la palabra contaminación. Sí, porque el hígado es el encargado de neutralizar todas las toxinas que llegan al cuerpo. El colesterol, ¿cómo lo puede regular? Siento como un bloqueo en el hígado. La poca memoria, ¿cómo la puede activar? Para potenciarla. Siento que la memoria es la justa para cumplir la misión. Ajá, perfecto. Es la memoria que necesita para cumplir su misión. ¿Hay algún otro motivo, alguna otra causa para el vértigo, además de aquella vida en la que te lanzaste al vacío? Es el único momento que siento vértigo, cuando me lancé. Perfecto. O sea que ya puede retirar de Darío esa sensación, dar por finalizado ese capítulo de esa vida. Como decimos en la tierra, pasar la página. Pasamos ya esa página, pasémosla. Cerremos ya ese capítulo. Pásala, pásala. Y con la muerte de ese cuerpo termina esa sensación de vértigo. Cierra el capítulo. Cierra. 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 Ahora, La adicción a la adicción a la cafeína. ¿Cómo retiramos eso de Darío? ¿Cómo retiramos eso de Darío? Es una forma de sobrellevar la densidad de la tierra. Perfecto. Después hay que dejarla porque es parte de la adaptación. La impaciencia, la intolerancia. ¿Qué hacemos con eso? Podemos imaginar dos pantallas. En la de la izquierda, imagina un hombre impaciente, intolerante. A veces mirada ecólico, a veces explosivo, a veces forforito listo a encenderse, a veces gruñón, a veces, como dicen los españoles, cojonudo. Y en la pantalla de la derecha, coloca un hombre, Darío, sonriente, alegre, positivo, paciente, tolerante. Y supongamos que una empresa de aviación está contratando personal y entrevistan a los dos, al de la izquierda, impaciente, intolerante, a veces mirada ecólico, a veces expresión de pirata caribeño, a veces volcán explosivo, a veces forforito. Y entrevistan al de la derecha, a Darío, sonriente, positivo, optimista, tolerante, paciente. ¿A cuál de los dos crees tú que contratan? A la derecha. Claro, inteligente, consecuente la respuesta con la aviación. El de la derecha. El buen humor, el buen amor, abre las puertas del éxito. El otro, ese gruñón, cojonudo, impaciente, intolerante, mal genio ante la sierra. ¿Cuál de los dos quieres ser tú a partir de hoy? El de la derecha. El permiso, yo retiro el de la izquierda y me lo llevo para el zoológico de Buenos Aires. Advierto que lo que es lo que es una jaula, que tengo un aviso que diga, animal prehistórico en vía de extinción, altamente peligroso, favor no acercarse a la reja. O sea, yo lo retiro. Yo lo retiro, yo lo retiro, me lo llevo para el zoológico para que sea una atracción ahí en el zoológico. Yo me lo llevo, me lo llevo. Ya. Ahora, ahora sí, coloca al de la derecha. Alegre, paciente, tolerante, sonriente. Y observa en un espejo tu nuevo look. Y dime cómo te parece. Muy bien. Una maravilla, súper, súper. Entonces ahora con ese look. Vamos a buscar qué era lo que estaba causando el freno en los proyectos. ¿Cuál era el palo en la rueda? Viaja profundo en el tiempo y encuentra la causa. Me viene la palabra misión. 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 Es parte de tu misión. Pero todavía no entiendo por qué tiene que haber bloqueo en el proyecto. Vamos a preguntárselo a tu supraconciencia. A tu supermemoria. Contaría hasta cinco. Uno. Tu supraconciencia. Tiene la información. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Protección. Protección. Sí. No me dejan acceder por protección. Perfecto. Ya miré la lista que yo había elaborado con Darío. Pero tú lo conoces más a fondo. En las profundidades de su ser. ¿Hay algo más que él quiera o pueda cambiar hoy? Paciencia. Paciencia. Hay que cumplir la misión. Paciencia. Hay que cumplir la misión. Y desde esa dimensión en la que estás. Desde ese nivel de supraconciencia. ¿En qué puedes colaborarle a Nicolás? Que desde su punto de vista directo le dio dificultad hoy alcanzar. ¿Cómo lo puedes ayudar? Ten va a vivir en contra. ¿Cómo lo puedes ayudar? Muy bien. No. Sí. Incolente. Estoy muy bien. Gracias. Disfrutar sin miedos, sin preocupaciones. Disfrutar sin miedos, sin preocupaciones. Son azotados. ¿Hay algo más que haría o estoy dispuesto a cambiar o retirar de su vida? Aprender a disfrutar más. Aprende a disfrutar más. Aprende a disfrutar más. Todo parte del plan, no hay razón para no disfrutar. Todo es parte del plan, no hay razón para no disfrutar. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Perfecto. ¿Considera entonces que Darío está listo para regresar y comenzar desde ya a disfrutar todo eso? Sí. Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de playa caribeña que tanto te gusta. Disfruta las olas, el sol, la brisa, las gaviotas. Y mientras tanto yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas regresando lentamente al presente, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Cada día al despertar vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contento, poderosamente alegre. Uno. Comienza a regresar. Dos. Sigue regresando. Tres. Cuatro. Cinco. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Se me escapó el... El hueso dinosaurio. El hueso. Imagínate, la comunidad científica del río La Plata lo que sentiría donde se les pierde ese hueso. Recuerdo todo. ¿Y qué sensación te queda de eso? Recuerdo todo. Las palabras se venían así, a la mente. Es que es un proceso que es intuitivo. Sí. Venían a la mente las palabras. Eso es lo que este muchacho no ha soltado, no ha aflojado, no ha dejado fluir. Sí, es intuitivo. Vienen. Vienen las palabras. Pero todavía se puede. Si quiere, vamos donde otra colega que... Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de Ignosia Introspectiva Presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto. No te listo, no nos cuenta la siguiente. brebuc.